¡Hola, mis amigos de Pasitos! Los extraño mucho, mucho, mucho. No saben cuánto. Y por eso, hoy yo quería leerles una historia a través de este video para que puedan disfrutarlas desde sus hogares. De verdad, los extraño mucho. Extraño entrar a los salones y que vengan corriendo a abrazarme. Pero está bien, ya nos vamos a ver muy pronto. Por ahora, yo elegí un libro para leerles, para estar muy conectada a ustedes. Y el libro que elegí, ¿de qué se tratará el libro que elegí? ¿Cuál será el personaje principal de la historia? ¡Ah! ¡Sí! Yo escuché por ahí que mis amigos decían, ¡unicornio, unicornio, unicornio! ¡Exacto! Y el libro está escrito por Aaron Bleyby y se llama Telma la unicornio. Antes de empezar a leer, vamos a alistar nuestras orejitas para prestar mucha atención, para que escuchen bien, 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 bien la historia de Telma. ¡Ah! Mis orejitas están listas. ¿Y las suyas? Ahora maestra tiene que alistar su voz en español. ¡Me siento lista para leer! ¡Vamos! Telma la unicornio. Telma se sentía muy triste. Sí, estaba desconsolada. Porque ser una unicornio era lo que más deseaba. Así se lo dijo a Otis, que era su amigo adorado. ¡Eres perfecto así! Le dijo él. Pero Telma le dijo, ¡Estás equivocado! Caminando Telma un día, una zanahoria encontró. Y se le ocurrió una idea tan buena, que brincó y relinchó. Le puso una cuerda a la zanahoria y a su nariz se la amarró. Telma, diré que soy una unicornio. ¿Quién me dirá que no? Justo en ese momento, un camión por ahí pasó. El conductor se llevó tal sorpresa, que de la carretera se salió. Telma lo saludó amablemente, sin notar que la carga explotaba. ¿Creerías que el camión llevaba purpurina y pintura rosada? ¡Telma se veía fabulosa! En un unicornio se había convertido. ¡Ahora soy especial! Gritó. ¡Mi sueño se ha cumplido! Por todo el ancho mundo, sus admiradores la agasajaban. ¡La fama, la fama, la fama! A Telma le encantaba. ¡Que viva por siempre, Telma! Telma era una superestrella. Tenía una vida soñada. Pero al poco tiempo, descubrió que la fama podía ser muy pesada. Sus admiradores estaban locos por ella. Gritaban, reían, lloraban. La perseguían por todas partes. Parecía que nunca se cansaban. La esperaban fuera de su casa. Por las ventanas, la espiaban. Cuando hacía ejercicio, la distraían. Cuando iba de compran, la celaban. ¡No me sigan más! ¡Por favor! Les dijo a quienes le gritaban. ¡Queremos! Respondieron ellos. ¡Somos tus admiradores! ¡No nos importa nada! Pero algunos no eran admiradores. Era gente odiosa hasta decir ¡no más! Podían hacer las cosas más crueles que uno se pudiera imaginar. ¡Los unicornios son tontos! ¡De acuerdo! Así que una noche muy triste, oscura y muy fría, estando en su cama, se dio cuenta de que muy sola se sentía. La pobre Telma entró al baño y una sabia decisión tomó. Se limpió la purpurina y la pintura y al cuerno mágico le dijo adiós. Luego pasó frente a toda la gente sin que nadie la reconociera, pensando en lo bueno que sería encontrarse con Otis en la pradera. Y cuando él le preguntó sobre su aventura bajo un árbol de ramas colgantes, ella le dijo ¡Fue muy divertido! Pero prefiero ser la que era antes. Espero les haya gustado este libro que elegí. Espero poder hacer más videítos para poder conectarme con ustedes porque los extraño mucho, 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 mucho. Nos vemos muy pronto. Sigan siendo buenos niños y los quiero un montón. Nos vemos muy prontito. Besos para todos.